Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. Comenzamos con un hecho vinculado con la unidad especializada en violencia doméstica. Allí aparentemente un tío se habría sobrepasado con una de sus sobrinas, de 12 años, la chiquilina, por lo que está detenido y declara en sede judicial por un presunto atentado violento al pudor, un presunto manoseo a esta adolescente. El hombre de 53 años le dio una pieza a su hermana en el fondo de la propiedad de él para que fuera a vivir allí. Su hermana tiene una chiquilina de 12, otra de 14 y otra de 16 años. Aparentemente el hombre habría manoseado a más de una de sus sobrinas, incluso tenía una colisión de películas pornográficas que se indaga si las reprodujo frente a estas adolescentes. El asunto está en plena investigación. La unidad especializada en violencia doméstica es la que llevó adelante los operativos y la indagatoria y se habla de un presunto atentado violento al pudor que significa manoseos sin llegar a violación que significa penetración. Otro hecho vinculado con una menor. El viernes 3 de junio, el viernes pasado, indicábamos que se había detenido a dos hermanas y a un tío. Hablamos de dos hermanas, una mujer que vive en Barrio Tres Cruces, que tiene una hija. La hermana de esta vive entre Rondonia y Ecuador, según las declaraciones que pautó. Y el tío vive en la India, por lo menos según las declaraciones que se ha tomado hasta el momento. El asunto es que cuando fueron a migración, de hacerle los documentos a la niña para que se fuera con el tío a Disney World, fueron las dos hermanas. El asunto es que cuando se terminó de hacer la documentación, le entregaron a la madre el pasaporte de la menor con toda la documentación respectiva. Por ser menor, tiene un permiso especial y hay todo un trámite que debe hacerse a través de escribano. Y esa documentación, en vez de quedar de poderes de la madre, la hermana, la que vive entre Ecuador y Rondonia, manoteó los documentos y que se los quedó ella. Esto no le gustó nada a la gente de migración, que planteó el tema. Se hizo toda una investigación y en este momento se trabaja, por parte del juez, en la indagatoria de estas tres personas, las dos mujeres y el hombre, para ver de qué se trata esto del viaje a Disney World. Hay dos detenidos en la décima. Ayer, anteayer, les habíamos dicho que se había robado un portón de metro y medio por metro en Julio Herrera y Oves y Ventura Piris. Se detuvo a dos hombres de 28 y 30 años y se recuperó el famoso portón de hierro. Seguimos con otros hechos. Se procesó a Gustavo Silva, un joven de 18 años, por el intento de hurto en el camión que estaba estacionado en Abramo, en calle Abramo y 25 de agosto, en Tranqueras. El adolescente había provocado daños dentro del vehículo para robar la radio. Un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa fue la figura delictiva. Había un menor de 17 años que fue entregado a sus responsables. Robaron en la madrugada, en un galpón, a los fondos de una vivienda en calle Dambor y Arena, entre Justo Lameira y Enrique Coténs. Se llevaron una caja de herramienta y un litro de aceite de motor. En la noche del pasado miércoles, del patio de una vivienda en calle Benito Nardone, Pueblo Nuevo, entre Diego El Amas y Abelardo Márquez, robaron una garrafa de 13 kilos. En la tarde de ayer, ingresando por la puerta del fondo de una vivienda en Artigas, entre Encina y Valle Verde, se llevaron una notebook, una ceibalita de esas azules, las más modernas, y una mochila. En la tarde de ayer, de una casa en 19 de junio y Artigas, la propietaria dormía, ingresaron y se llevaron una cartera. La misma contenía cédula de identidad, tarjeta del Banco República, tarjeta Visa, una radio, un celular, 8.000 pesos y 400 reales. A las 23.45 de anoche, rapiñaron una tienda en Presidente Viera y Ventura Pidis. La señora propietaria estaba dentro del comercio, la golpearon y amenazaron y se llevaron 120 pesos y dejaron un enorme desorden dentro del local. Herida en labio inferior y superior y estismas de epistaxis fue el análisis médico de la víctima. Accidente de tránsito en Wilson Ferreira, Aldunati y Ventura Pidis, moto conducida por un hombre, al este por Wilson Ferreira, Aldunati, hacia el centro. Un auto circulaba al norte por Ventura Pidis, pretendió hacer la rotonda y terminó embistiendo al motonetista que resultó politraumatizado. En Mina de Corrales, en calle Tacuarembó, frente al estadio, una moto sin chapa matrícula y con el conductor alcoholizado colisionó a la una y media de esta madrugada. Se encontró al joven de 24 años caído sobre la banquina sur, politraumatizado grave y con aliento alcohólico, como les decíamos. Y una de hoy de tarde, vecinos de Simón del Pino y Monseñor Vera se comunicaron con nosotros a eso de la una de la tarde respecto a la situación de un vecino molesto, borracho, que andaba a los gritos y provocando desórdenes. Los vecinos llamaron al 911, el que demoró casi una hora en ir hasta el barrio, según la versión de los vecinos. A las 14 minutos llegó la camioneta policial a la vivienda donde se había indicado que estaba el revoltoso. Miraron, el hombre se había caído, estaba medio desmayado de la borrachera en su predio. Los policías ni bajaron de la camioneta y se fueron, reitero, según la versión de los vecinos. El asunto es que la camioneta de los policías se fue, el borracho se levantó, se tomó un traguito más, agarró un revólver y salió por el barrio con el revólver, blandiendo el revólver en la mano y pegando algunos gritos de amenaza por las dudas que a algún vecino se le ocurriera volver a denunciarlo. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Lo invito para mañana, sábado, a la una de la tarde, a compartir la emisión habitual de nuestro periodístico Historias de Acá. En lo que respecta a noticias policiales, nos reencontraremos el próximo lunes. Tenga todo muy buen fin de semana, muy buenas noches.